Reciban un cordial saludo. Hoy, en Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad, veremos La narrativa estándar. Con el término narrativa estándar nos referimos al cuestionamiento entre dos grandes momentos filosóficos como el empirismo y el racionalismo, además de la separación o la distinción del primero con la filosofía experimental. En las últimas décadas se ha elevado las críticas a estos momentos filosóficos y en la mayoría de los casos para aplicarlos o estudiarlos, se debe tomar en cuenta el contexto el cual se desarrolló. Primero debemos tener en claro los conceptos empíricos y racionalistas en breves palabras que se refieren a lo siguiente. El empirismo defendía que los primeros conocimientos se dan a partir del mundo sensible, es decir, de las impresiones de los sentidos, y niega la mayoría de verdades especulativas, teniendo como exponentes a Epicuro, Campanella, Hobbes, Hum, entre otros. El racionalismo proponía que los primeros elementos del conocimiento derivan de la razón. En otras palabras, que se encuentran a partir de las deducciones de la razón, como está sujeto a las deducciones abstractas, aleja los elementos tomados de a partir de los sentidos. Algunos de sus exponentes son Pitágoras, Heráclito, Cardano, Spinoza, entre otros. A simple vista, ambos postulados se oponen entre sí, el sentido y la razón, por lo cual para establecer sus teorías, postulados e ideas recurrían a la estrategia argumentativa de mostrar las inconsistencias del otro. Es decir, los empiristas trataban de demostrar que los racionalistas estaban parcialmente equivocados y viceversa. Por otro lado, esta observación induce una segunda divergencia que se origina a partir de la distinción del sentido y la razón. Se trata de la filosofía experimental y especulativa, la primera asociada a los sentidos que proveen los primeros elementos de la verdad. Más tarde se unirá la razón, la cual une, combina, transforma y prepara dichos elementos. Uno de sus fundadores fue Hipócrates. La segunda, según Manso en 2016, sostiene que la razón debe establecer desde el comienzo ciertas máximas que, siendo verdaderas por sí mismas, necesarias, absolutas y generales, pueden ofrecer sin más un verdadero punto de apoyo para nuestros conocimientos. Y uno de sus fundadores es Anaxágoras. Hasta aquí el video de hoy, gracias por verlo, te invitamos a compartirlo y a dejarnos tu opinión en los comentarios. Para más información síguenos en nuestras redes sociales como Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube.